Agustín Basalucci ¿De qué clase son? Octavo B ¿Qué están presentando? El medio ambiente ¿Sobre qué tema en particular? De las volquetas recolectoras ¿Y qué nos pueden hablar de las volquetas recolectoras? Las volquetas recolectoras son que se están mejorando y que ya no hacen tanta contaminación como antes porque tienen la propulsión eléctrica y se recogen solos Ahí está Muy bien, ¿tu nombre? Alejandro Blum Bien, vamos a ir acá entonces con los jóvenes ¿Por acá tu nombre? Matías Gaité Soy de Octavo B también Más que todo estamos viendo sobre la función de dónde reciclar y dónde no porque hay cosas más o menos recicladas donde no debes eso puede contribuir a a cosas peores porque si vos más o menos tenés una solo papel y vos le metés vidrio al tratar de reciclar al tratar de reciclar igual te puedes llegar a causar peores problemas Bien y cerrando por acá ¿Tu nombre? Joaquín Gururo Bien ¿Qué nos puedes decir? de que el cuidado del medio ambiente es vital y que las bolquetas recritoras ayuden al medio ambiente a reducir la contaminación y que juntos podemos podemos hacer que las generaciones venideras sean mejores limpiando las calles ¿Tu nombre por acá? Me llamo Zaira ¿De qué clase Zaira? Somos del octavo B y vamos a explicar sobre el ambiente también sobre la cultura las creencias valores y comportamientos que se comparten en un grupo por ejemplo un grupo religioso o una nación la cultura incluye el lenguaje las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas ¿Tu nombre por acá? Lucía Paz Bien Lucía ¿Qué nos puedes explicar? Sobre los bióticos Los bióticos son que incluyen animales, plantas, hongos bacterias y protecistas Y cerrando por aquí ¿Tu nombre? Lara Araujo Bien Comentanos Estamos exponiendo sobre somos octavo A sobre las técnicas de gestión emocional La técnica es identificar el disparador en los seis pasos a la libertad ¿Qué son los seis pasos a la libertad? Es una forma de gestionar nuestra emoción de una forma sana para expresarla después de otra forma sana sin faltarle el respeto a los demás Estamos trabajando con el primer paso que es identificar el disparador que sería identificar cómo estoy cómo me siento por qué estoy sintiendo eso y cómo puedo hacer para no sentirlo más Entonces no sentirlo sino expresarlo de una buena manera nos sirve para simplemente nos sirve para para la vida para ¿cómo es esto? para saber cómo estoy y expresarlo de una buena manera porque si no te lo guardás y no es bueno no es algo útil ¿Tu nombre por acá? Ana Telesca ¿De qué grupo Ana? Octavo B Proceso emocional ¿Qué es el proceso emocional? Proceso emocional se refiere a qué sucede en mi cuerpo cuando siento una emoción Lo primero que sucede en nuestro cuerpo es una reacción química aumenta y disminuye sustancias como como serotonina endorfinas dopamina oxitocina entre otros que provocan alegría y bienestar Y el cortisol provoca estrés y ansiedad Muy bien ¿Tu nombre por acá? Leonardo Mesquita y Héctor Menezes Ahí está Bien Coméntenos Somos compañeros de Octavo B y ¿Cómo es esto? Medio Ambiente Medio Ambiente Nosotros trabajamos como preservar distintas cosas acá en el liceo distintas cosas como hacer la papelera de distintas para distintos objetos reciclables como plásticos vidrios este papeles y cartón ese tipo de cosas ¿Algún otro detalle que quiere agregar? ¿Sí? Dale Acá es Mi nombre es Mateo Rodríguez y él se llama Lautaro Díaz Nosotros acá hicimos Trabajo de Informática Trabajo de Informática y sería también del Medio Ambiente Hicimos unos juegos tipo representando que sería Medio Ambiente y ponerle acá están dos tachos de basura y sería donde van las botellas de vidrio los plátanos y todas esas cosas este y ta Nosotros lo programamos en Scratch y o sea la dinámica era hacer un juego que tendría que ver con el medio ambiente pero ta o sea nosotros se nos 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 Jesús Hicimos un trabajo en informática con mis compañeros Jerónimo y Agustín este consistía con el medio ambiente por ejemplo de lo reutilizable y lo no reutilizable y creamos un juego que consiste en deslizar acá y por ejemplo lo que vaya lo que sea reciclable lo corremos para el costado de lo reciclable y lo no reciclable lo ponemos para acá este juego está relacionado con el medio ambiente para poder saber cómo cómo se separan las cosas los objetos y y ta y eso